Los Reales de Kansas City están de visita en Nueva York, en el Bronx, y ahí tenemos la comunicación ya con uno de los nuestros, con el cubano Dairon Blanco, a quien ya le doy la bienvenida. Dairon, bienvenido acá a TUDN Radio, la oportunidad de saludar a toda la audiencia béisbolera de los Estados Unidos. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Gracias a ti por unirme a esta transmisión y estoy muy contento con esto. Bienvenido, Dairon, acá a TUDN Radio. Somos la casa en español de las grandes ligas y siempre nos gusta tener la comunicación con ustedes, nuestros representantes latinos, en el béisbol de las grandes ligas. Debutaste el año pasado en MLB con los Reales de Kansas City, pero este año subiste de ligas menores después de haber tenido una gran actuación en AAA y lo estás haciendo de una manera espectacular. Hace un par de días te quedaste muy cerquita de lograr el ciclo, la escalera ofensiva con el equipo de los Reales de Kansas City. Cuéntanos cómo te has sentido en esta temporada ya en las grandes ligas con los Reales. No, me he sentido sumamente bien ya que he venido preparándome desde el invierno. Ya me han salido también las cosas bien. Tuve una buena preparación en los campos de entrenamiento de grandes ligas y eso es el fruto de que hoy en día, tú sabes, el resultado que te estoy teniendo hasta ahora. Oye, Dairon, buenísimo tenerte aquí en el programa. Seguimos tu carrera. Como decía Luis, el año pasado te suben, no jugaste mucho, pero en esta campaña te suben y te están dando más oportunidades. ¿Cuál es la mayor diferencia para ti entre un año y otro? En el primer año, en ese año de debut, me imagino que el nerviosismo es mayor, pero ya conocías el lugar, ya conocías lo que es jugar en grandes ligas. ¿Cuál ha sido la diferencia entre el 2022 y este 2023? Sí, la diferencia es que he jugado más. He tenido más participación, me han dado la confianza y la he aprovechado. Cada vez que he jugado en el momento adecuado, que he salido a jugar, lo he hecho de la mejor manera posible. Me preparo para eso y todo está en la confianza que te den. He jugado más porque el juego es el que hace al pelotero. Porque el año pasado, le doy gracias a Dios que debuté en el 2022, pero no tuve mucha participación. Solo tuve siete veces al bate nada más, pero este año sí me han dado la oportunidad y la he aprovechado. Dairon, veíamos tus estadísticas, sobre todo. Lo que más llamó la atención para que llegaras al equipo grande fue la cantidad de bases robadas. Estabas de líder en AAA cuando fuiste llamado a las grandes ligas. Háblanos sobre eso porque ha sido algo significativo este año, sobre todo con las nuevas reglas, algo que estás explotando. Además, te conozco desde que jugabas en la Serie Nacional del Béisbol Cubano con los toros de Scamagüey y sé que eres un corredor muy, pero muy rápido que siempre vas a explotar eso. Y más ahora en día que hoy en día, ¿no? Que está tan de moda en grandes ligas. Sí, eso fue algo, tú sabes, como que genial y asombroso porque para que tú veas en los campos del momento de grandes ligas solamente tuve una sola base robada. No me enfoqué en robar ni nada, me enfoqué en trabajar en las pequeñas cosas para fortalecer y tener buena temporada en ligas menores. Y ya desde que empezó el juego en AAA, me enfoqué en todos los días en robarme dos y tres bases. Cada vez que salía a jugar los mismos compañeros míos me decían, hoy te vas a robar dos o tres. Y yo con ese mismo ímpetu y esa misma agresividad empecé a hacerlo, empecé a coger eso como un juego, como motivación. Y a raíz de eso me robé 47, ya que eso fue en 49 juegos, que es sumamente asombroso, que todo el mundo no lo podía creer, como diciendo, wow, con la edad que tienes y tú te mantienes así en ese ritmo. Eso es sumamente grandioso, pero también todo viene del trabajo que vengo haciendo yo desde siempre, desde que estoy en el osciso, trabajo en mi cuerpo, me preparo bien, tengo una buena disciplina. Y lo bueno que estoy es que también no me lesiono, gracias a Dios. Tengo un buen ritmo de entrenamiento y así lo puedo aprovechar. Dario, ¿qué ha sido lo más difícil, lo que más te ha costado? Porque muchos dirán, ¿béisbol o béisbol? No, no es lo mismo jugar en Cuba, en Dominicana, en Venezuela, que en Estados Unidos y en el mejor béisbol del mundo. ¿Cuál ha sido esa diferencia entre lo que viviste en Cuba como pelotero y allá en Grandes Lías lo que más trabajo te ha costado? Sí, mira, primeramente es la adaptación, el ritmo. Aquí se juega todos los días. Aquí descansa en cantidad de tiempo. Tú sabes que tienes un día libre, pero se juega todos los días. Todo, tienes que preparar tu cuerpo mentalmente y físicamente para el resto de la semana. Puede ser un domingo, porque hay veces que en la C-Nacional uno descansa, por ejemplo, juega tres días y descansa, que era el viaje. Aquí no, aquí el descanso puede ser viajando y al día siguiente tienes que jugar. Y hay veces que tú sales de una subserie y vete para otra, así. Tienes que estar, hay veces que te encuentras en un lugar que hace frío, en otro que hace calor, y también tienes que preparar tu organismo y tu mente para afrontar ese reto, porque no es fácil jugar con frío. Nosotros empezamos la temporada con un tremendo frío. Yo soy alérico al frío, te voy a hablar sincero. Y claro, el frío yo no ligamos, pero ya años anteriores ya me he adaptado y he hecho varios ajustes con respecto a eso para poder rendir, porque esos son un mes demasiado difícil, por lo menos para los bateadores, por lo menos para mí, porque ahí no tienes que calentar bien, le das mal a la bola, las manos se te acalambran, no tienes buen agarre, no tienes nada. Tú sabes, como que batea por batear, como que es que dice, para salir rápido del cajón de bateo, porque lamentablemente uno, tú sabes, no tiene ese dominio que uno tiene, pero aquí lo que sí le, tú sabes, lo que uno tiene que es que prepararse bien, enfocarse, ser disciplinado para que las cosas fluyan bien, porque tú no haces con, tú sabes, con llegar, sea en liga menor o sea en gran liga, y no mantenerse, porque la disciplina es un factor fundamental en todo esto. Oye, Dayron, hablando de lo que sucedió hace unos días, ya yo lo mencionaba aquí hace, en esta semana, contra los Tigres, y sabiendo que ese último batazo casi la sacas del parque, para hacer algo que la organización de Kansas no se lograba desde el 90. Sí, ya desde que había llegado al Clubhouse, estaba hablando con un compañero mío, me sentía con tremendo ánimo, me sentía como que ese día iba a ser algo maravilloso y algo lindo, y sin embargo ese día me tocaba gimnasio, porque tú veas lo que es la cosa, y el trainer estaba detrás de mí blanco, dale, vamos a hacer gimnasio, y yo no vamos a hacer gimnasio porque yo me siento bien, tú sabes, porque él tiene buena comunicación con nosotros, y también es latino, y se pone a joder con nosotros, y todo una checha, todo es, tú sabes, todo. Y entonces empezamos, que yo me siento bien, que me siento bien, que hoy sí. No jugaba mucho también, yo no jugaba, tú sabes, no jugaba mucho en ese momento, llevaba varios días sin jugar, saliendo de emergente a correr, a defender, tú sabes, a lo que el equipo necesita en ese momento. Pero se me dio la oportunidad, empecé a jugar, de que contra uno de los primeros pitches, que era el surdo que estaba abriendo por ahí, y me sentí como, desde que empecé a entrenar, me sentí como que, como que si eso iba a ser algo grandioso, y mira, fue algo sumamente especial, y que no tiene descripción, tú sabes, que eso son cosas que uno o otro. El único que queda de ese equipo campeón es Salvador Pérez, en receptor. ¿Quién es tu mejor amigo ahí en el Clubhouse? ¿Cómo es tu relación con Salvador Pérez? ¿Quién es el que pone la música en el Clubhouse y los Reales de Kansas? El mismo, incluso, a él yo lo tengo acá al lado. ¿Ah, lo puedes poner ahí? No, él ahora mismo salió. Ah, está al lado del Clubhouse. Pero él mismo está acá al lado, pero tú sabes, tenemos buena comunicación todo el mundo aquí, somos una familia, todos nos apoyamos uno a otro. Tú sabes, tú un equipo que está en reestructura, pero yo en sí hago mi trabajo, yo me llevo bien con todo, pero me mantengo siempre enfocado en el trabajo día a día. Para mí, todos los días, tú sabes, vengo a hacer algo distinto para cada vez que salga a jugar, hacerlo lo mejor que pueda. Porque hay veces que aquí, tú sabes, uno se lleva bien y todo, pero uno tiene que mantener también su enfoque y estar disciplinado en el rol que le toca. Y entonces, como todo el mundo tiene cierta, por lo menos Salvador, ya él es un jugador sumamente, tú sabes, estelar, y ya él tiene su rutina, yo tengo la mía, todo el mundo tiene la rutina de cada cual, y mayormente cuando llegamos aquí, todo el mundo ya hace, cuando llegamos aquí, el club a tu mundo está enfocado en el trabajo que le toca a cada uno. He tenido el ritmo que he tenido, desde que yo empecé a entrenar cuando terminé el año pasado, ya la temporada, de hablar con él, yo jugué con él, con él en Cuba, en industriales, cuando estaba de refuerzo, y ya me tenía buena química con todo ello, y entonces, como yo vivo cerca de mi casa, allá en Miami, empecé a hablar con él y empecé a entrenarme. Quise siempre tener otra ayuda. Entonces, para que tú veas, no me estaban saliendo las cosas bien ahora, estando en grandes lías, pasé por el tiebreak, eso lo fue a la estrella. Pasé por allá, pasé por allá. Le dije, mira, me está pasando esto, esto, lo otro. Tú un solo día nada más, entrené un solo día nada más, antes de viajar para volarme con el equipo, antes de la subserie con Tampa Bay en casa. Y ya, me dijo, mira, estás haciendo esto, esto, lo otro. Y ya, pero yo le dije, pero es lo que también me ayudó en decir, recuerda que es la confianza. Cuando tú recuperas tu confianza, todo vuelve a la normalidad. Y es verdad, tú puedes estar bien, pero si tú no tienes confianza en ti mismo, las cosas no te van a salir bien. Porque a lo mejor tú dices, ah, me siento bien físicamente, esto, lo otro, que todo está bien. Pero en la mente, tú sabes que como que en la mente no está, no está bien fortalecido, porque tú dices, ah, no estoy jugando, que si esto, que si lo otro. Y entonces, él siempre me ha dado mucho consejo. Hablamos a cada rato. Él me llama por festar. Tú sabes, tenemos esa comunicación constantemente. Y siempre me está dando consejos. Y es verdad que estoy agradecido con él. Y me ha ido bien estando trabajando con él. Te llama la atención que todavía el Juli a sus 39 años se esté haciendo. El otro día tuve una carrera de primera a tercera de las más rápidas. Cualquier muchacho de 20, 25 quisiera. Y lo de Lourdes Gurriel Jr., háblanos de los dos, porque mira, en su mejor temporada se cambió de equipo y hoy con los Diamondbacks, el juego de las estrellas. Te voy a decir algo. Cuando yo entrenaba con ellos, no los hizo. Ellos estaban ahí. Estaban los tres. Y estábamos hablando, conversando incluso, ante Juli a firmar con los Marlins. Yo posteo una foto con él entrenando, bateando. Ya tenía que incorporarme a los campeonatos de grandes ligas. Y yo le estaba diciendo, caballo, tú mantente tranquilo. Porque él me da mucho consejo a mí. Y hay veces, como ellos, ¿sabes? Tienen otro nivel. Como que no tienen sentido que han jugado ya a Serie Mundial, que tienen anillos. Él me da consejo y yo también le di un consejo. Porque hay veces que el consejo de una persona que eso lo puede, tú sabes, hacer más fuerte. Y hablábamos y yo le dije, tranquilo, que las cosas van a fluir. Yo le estaba diciendo, las cosas van a fluir. Tranquilo, no te desespere. Que en el equipo que tú vas a estar, tú vas a hacer un buen papel. Eso sí. Tienes que confiar en ti, dejar todo atrás y seguir el rol que te toca en el momento y en el equipo que sea. Porque no es fácil tú venir de una Serie Mundial y tener no sé cuántos anillos, batear como estaba haciendo él, que él es tremendo, tú sabes, él es tremendo, tremendo bateador. y en ese lapso de tiempo no tener trabajo. Sabe, que está esperando por esto. Y entonces también uno se desespera como diciendo, guau. Y mira, los dos están sumamente bien, uno por Arizona y el otro en los Marley dando palos. Yo hablo con ellos, cae todos los días, hablamos, nos testeamos y así nos vamos a dar ninguno a otro. Qué bueno, qué bueno que existe esa unidad también entre los peloteros cubanos y latinos de forma general, y esa comunicación que les permita tomar consejos. Dairon, coméntanos cómo fue esa decisión de dar el paso que sabemos es muy complicado para un pelotero cubano por todo lo que se deja atrás. La gente cree que es algo fácil, es muy difícil para ustedes tomar esa decisión. Tú jugaste hasta el 2016 allá en la Serie Nacional del Béisbol Cubano. ¿Cómo tomas esa decisión y cómo se dio todo ese proceso? Incluso pasando por ligas invernales, ¿qué has pasado ya? ¿Qué pasa? Que son cosas sumamente tristes. Yo venía en el equipo Cuba, me dejaron de Holanda porque hice que era posible el sector, porque éramos cinco jóvenes en ese momento. Yo batía en la preselección de 11-8 y me dejaron. De 11-8. ¿Ya? Entonces mi mamá y mi hermana en ese momento estaban en Italia, mi hermana vive en Italia. En ese momento mi mamá me llama cuando hicieron la reunión yo estaba en el equipo, pero después que la gente de la seguridad hicieron el equipo ya no estaba ahí. Entonces cuando pedí explicación de por qué me habían dejado si había visto mi módulo, mis cosas, ¿tú sabes? Ellos no supieron explicarme. Lo que me dijeron después fue que una persona de los cinco jóvenes se iba a quedar y entonces nos culparon a todos por igualdad. Entonces yo me decepcioné, yo no quise jugar más béisbol. Mi mamá me quedé en La Habana en casa de mi familia y mi mamá me dijo oye mira, tú sabes, mi mamá me llamó automáticamente a sacar la reunión porque tú vas a corazón a la de madre y me dijo dime que tú vas para por nada. Yo le dije, mi mamá me dejaron. Ahí tú sabes, mi mamá empezó a llorar por allá, yo le dije, mamá ya no sufras más que no como pelotas. Pensé yo, tú sabes, en ese momento. Ya empezaron las cosas, empezaron así, me quedé en La Habana refrescando, llegué a Camagüey, nada que nada. Mi mente, todo el mundo, oye, pero si tú a ti hasta sigues, ¿por qué esto? Y la gente no me animó porque eso es lo bueno. Tengo muchos seguidores en Camagüey, cada vez que yo voy por las calles de Camagüey la gente me saluda, yo soy muy sociable, me tiro fotos con ellos, les filmo cosas y creé, tú sabes, y entonces la gente me preguntaba. En ese momento yo no iba a jugar más, incluso fue en aquel momento Tapia, que era el Tapia, que era el primer secretario que fue en aquel momento. Fue a mi casa, todos fueron allá, que tienes que jugar, que tú eres la bujía de este equipo y ya, y entonces yo no quise jugar, me incorporé al equipo como 15 o 20 días antes que empezara a ser nacional porque mi mamá y mis padres ya estaban ya, y la gente me decían, dale, que eso es lo único que tú sabes hacer, que esto, que lo otro, nos te necesitamos y es verdad, lo único que se hace yo es jugar bello y es lo que amo y entonces me fui para ahí, ya, me incorporé, fue, empecé sumamente mal porque estaba bloqueado, porque le decían a mí, a los mismos compañeros míos le decían, si uno juega para hacer equipo Cuba, para defender su país, ¿por qué uno no? Entonces, ¿para qué yo estoy jugando? ¿Para la mala arte? ¿Para ser nacional, para hacer lata de refresco y el de los otros? No, uno juega para hacer equipo Cuba y si yo me lo gané, el objetivo es, tú sabes, como que recompensarme el trabajo que he hecho todo el año en la cena nacional y entonces, entonces de nada, ya, empecé a jugar la serie como que no me importaba nada, sin compromiso, estaba teniendo científico y yo nunca batía a los científicos en la cena nacional, desde que empecé mi carrera nunca había batido a los científicos, pero la gente me apoyaba en el cambio, me aplaudía, me decía que levantara el ánimo y todas las cosas y entonces, ya, empecé ahí, fueron a la comisión nacional allá contra Manabeque, el difunto Rolly, que ese era el gran, ese era como un padre para mí, siempre me daba consejo, siempre estaba ahí, en el momento que siempre no nos hiciste, siempre estaba presente, siempre. Rolando Hernández, Rolly Hernández. Sí, Rolly Hernández. Ex-manager de Camagüey, sí lo recuerdo. Siempre me apoyó, siempre estuvo ahí y me decía, como que me llevó siempre al buen camino y entonces, cuando ellos fueron allá a verme allá a la comisión nacional, me preguntaron que qué me pasaba a mí, que yo tenía ese bajo rendimiento, como que era buscando una justificación. Yo no le hice caso, me mantuve en ese juego como a Manabeque, tranquilo, el difunto me decía, no le hagas caso, déjamelo a mí. Como que, tú sabes, como que no le hiciera tanto hincapié a eso. Ellos se vinieron como que a disculpar. Ya, ellos automáticamente ese juego batía 4-4 y ya empezó a levantar. Tú sabes, empecé a coger ritmo mío. Se acabó todo. Ya se acabó, terminé en trescientos y pico, normal. Y entonces, ellos querían que, como que, de agradecimiento a un viaje a Canadá. Pero yo tenía el viaje, yo había pedido 15 días para irme con mi familia para Italia. Ellos me tenían regulado el sistema y yo fui a la Comisión Nacional allá a La Habana con mi papá. Y ya ellos me quitaron del sistema y en ese momento me compraron pasaje a Vitali y me fui. Ya, no me fui a Vitali, me fui para Dominicana directo. Pero como tenía, tenía que comprarme el pasaje a Italia para tener algo, tú sabes, para enseñarle a ellos pruebas. Claro. Y entonces ya. Así se dio todo. Ya tenía, así se dio todo. Ya tenía todo con mis padres y les dije, no, ya, voy a abrirme camino porque ya uno es, tú sabes, como que, pasan los años y ustedes me mantienen y yo tengo que mantener también a ellos. Y ya me empecé cuando yo era Dominicana enfocado, trabajando. No pasé trabajo ni nada. Pero tú sabes, hubo cosas que, que no se dieron en el momento. Tuvo que tomar decisiones rápido. Me firmé prácticamente solo. Porque ya la gente que tenía había rechazado todas las ofertas y me firmé yo solo como aquel que dice, me quedé grabando con seguridad a mí con el que me tiraba la pelota. Tú sabes, con el que, el que me tiraba en los pipí y así. Pero no pasé trabajo, ya Oakland me dio la oportunidad en aquel momento. Ya ellos siempre, ellos siempre estaban detrás de mí. Ya ellos, en ese momento me dijeron, esto es lo que hay y ya. Lo cogí sin mirar atrás. Lo cogí sin mirar atrás. Qué buen recorrido ese. Lo has llevado por todos lados. ¿Y cómo llegas a los reales de Kansas City entonces? En cambio, en 2019 me cambiaron. Lesionó y ya, y llegó el 2019 y ya, de ahí de que eso empecé, empecé y gracias a Dios me dio la oportunidad también de debutar en Grandes Ligas con este equipo. Y ahora nuevamente estoy aquí. Y qué bueno, qué bueno, Dayron, que tenemos esta oportunidad de conocer de tu propia voz cómo sucedió todo. Porque hay fanáticos incluso en Cuba que no se enteran y dicen, oye, ¿por qué este pelotero ya no está más? ¿Y por qué no aparece más? Y es la historia que se repite una y mil veces con muchos peloteros cubanos y las injusticias que comete la Federación Cubana de Béisbol por temas políticos, por temas de miedo de que ustedes se queden buscando la libertad al final de la jornada? Yo te voy a decir algo, yo los temas políticos yo no me meto ni nada de eso. Tú sabes, cuando me tratan de hacer preguntas y yo escribo siempre yo estoy, hay cosas que no me gustan, tú sabes, hay cosas que nunca me gustan pero hay veces uno tiene que, uno habla lo que uno siente en ese momento. Yo estoy hablando de lo que me pasó a mí, lo que yo sentí en ese momento, frustración. Tuvo que tomar decisión rápido. No fue fácil porque no tuve que aprender a cocinar cuando llegué a Dominicana, tuve que aprender a hacer muchas cosas y aquí me abrí camino. Lo bueno que pasó es que uno ya no dependo de mis padres, gracias a Dios las cosas me han fluido bien, ahora estoy ayudando a mis padres. No he pasado a trabajar en Cuba ni nada de eso, pero ahora puedo ayudar así a las amistades mías, puedo ayudar a cualquier persona ahora que lo necesite así que esté, que me necesite cualquier momento. Hay veces uno pedía ayuda y no podía porque tenía pena que si esto, que si lo otro, que si podían decir que no, pero es que es muy sacrificado. La pelota pasa por cosas tristes, gente que está en Dominicana que han virado para Cuba, que lo he conocido y yo le he dicho que lo mejor que hay también. Yo te voy a decir una cosa, yo le he dado consejos a muchos. Yo estaba con Carlos Juan Viera de Las Tunas que era el tremendo pitcher ahora, ahora de primera o sea, desde que viró para Cuba se le abrió en las puertas como aquel que dice. Yo le dije antes de tú pasar trabajo en Dominicana con tu familia te das para Cuba. Yo conozco una pila que está en Dominicana que no están haciendo nada y yo vira para Cuba bueno o malo allá tiene un plato de comida, tiene tu familia, tiene tus hijos, estar en un país y que no tiene nada de eso por la moral. ¿Qué? Vira para allá juega a ser nacional. Es mejor que sea para allá. Es ese camino que muchos no conocen que a veces pasan ustedes que llegan a Dominicana o a cualquier otro país y no quiere decir que vas a tener asegurado un contrato. O sea, ahí tienes que pelear porque la competencia está durísima con cientos de peloteros dominicanos y también de otras nacionalidades. Y tiene que jugar, tiene que hacer traje todos los días, vete para un lado, vete para otro, que si esto, que si lo otro, que... y es muy difícil. Si no todo el mundo llega, no todo el mundo tiene el privilegio de firmar. Entonces el que firma tiene que mantenerse todo el año o rindiendo porque te pueden votar también. Porque yo he visto muchos compañeros míos que lo han votado de los de Greenport, tú sabes, porque va a rendimiento y han llevado tres o cuatro años y no han votado. Oye, y con toda esta historia que tú nos has contado, que es la historia de muchos, la tuya, las trabas que te pusieron, estar en el equipo, merecer estar en el equipo nacional y que no te lleven por pensando ello que te podías quedar. Porque ahora vimos el Clásico Mundial de Béisbol y eso trajo mucha polémica sobre algunos cubanos ya en grandes lías que decidieron jugar por el país. Tú después de todo eso, ¿jugarías por Cuba bajo este mismo sistema? Si alguien te llama para un posible evento, ¿tú lo harías o cómo es tu opinión sobre este tema? Mira, a mí van, varias gente van, sabes, ante pasar todo este sistema que se que hubo el Clásico me preguntaron, tú sabes, la gente de la comisión nunca se compartió con mi unidad en eso. Pero lo que yo le decía, tú sabes, a la entrevista era que en ese momento no estaba preparado para jugar el Clásico Mundial. ¿Por qué? Porque no tenía un puesto fijo en el equipo. ¿Por qué? Porque si tú vas en plena preparación, estás abandonando tu equipo, estás abandonando tu puesto. Si tú tenías un cupo y te fuiste para lo perdiste. Porque es lo que, como es manager nuevo, la primera imagen es la que vale. Entonces, si tú te vas, ok, te puede ir bien allá o te puede ir como sea. Porque es una java o te puede ir bien o te puede ir mal. Si te hagas mal, te fuiste para allá. Estabas mal, cuando ya estás acá ya no tienes puesta segura. ¿Cuándo te vas a mandar? Depende de las decisiones que tomen el gerente y el cuerpo técnico del equipo. Entonces, me mantuve siempre trabajando. Me mantuve que no, que me iban corporada. Tú sabes, te me iban a preparar. Y es verdad, si me pasa eso, mi primer objetivo es prepararme día a día, año por año. Porque tú no sabes día de mañana. Y hoy tú estás arriba, pero mañana estás abajo. Entonces, si tú no tienes uno, por lo menos yo, que yo no tengo un puesto asegurado, yo no puedo regalar el puesto. Cuando me dan la confianza, yo no puedo regalarlo así. Yo tengo que estar primero donde, tú sabes, donde de verdad, que es aquí, cumplir con lo que tengo que cumplir, que es mi equipo primero. Ya después pienso en lo demás. Porque si tú no te aseguras lo tuyo, nadie te lo va a asegurar. Y cuando te despidan o te, no sé, ¿quién se hace cargo tuyo? Y uno tiene familia y yo tengo familia que depende de mí. Entonces, cuando uno tiene, yo primero pienso primero aquí y después pienso en lo demás. Es mi criterio. Por supuesto. Dairon, tú has jugado, has tenido experiencia en ligas invernales, ya por último y agradeciéndote, por supuesto, tu tiempo acá con nosotros. Has tenido experiencia invernales en Puerto Rico, en México, con los tomateros de Culiacán. Te vimos en Dominicana, también en la Lidón. Este año, que ya estás como regular en Kansas, en grandes ligas, ¿tienes pensado jugar también en el invierno o todavía no lo tienes decidido? Sí, sí, sí. Es que he jugado en todos lados. He jugado en casi todos lados. He jugado en Colombia, he jugado... El único que me falta para jugar es en Venezuela y ya me han tirado para jugar. Y se pone bueno y se ha puesto bueno ahí en Venezuela. Y pienso jugar en Venezuela porque, ¿qué pasa? He jugado en todos los inviernos de diferentes países porque... para tener las puestas abiertas. Claro. Porque si tú no tienes un equipo, si uno se enfrasca en jugar en un solo país el invierno, el día que tú no estés, se te va a dificultar de encontrar trabajo en otro país, en otra liga de invierno. Entonces, ¿qué hice yo? Así, tuve los diferentes circuitos rindiendo, dejando, tú sabes, su huella ahí para que el día de mañana uno tenga las puertas abiertas. Es difícil porque uno tiene que adaptarse rápido al sistema de juego. Son diferentes. En la Lidón, porque es más fuerte. Estás jugando con furo Grandes Ligas como aquel que dice con gente de triple A, doble A, de nivel. Y sin embargo, México también. Pero ¿qué pasa? Que en México los viajes son un poco más agotadores. Tienen que viajar en el mismo y jugar tipo Estados Unidos. El día hay juega ahí mismo. Sí, se descansa el lunes nada más. Sí, ahí mismo. Juegas tres uno ahí al lado y viste para viajar ese mi último día y juegas no sé qué y viste ahí así. Tienen menos descanso. Pero lo otro es que ya hay otro tipo de repertorio de picheo. Ya te tira más rompiente, te mueve más la bola. En Dominicana, velocidad y de todo, tú sabes. Pero en Dominicana el nivel es mucho mayor porque ahí el que batea y salga y el que rinde está capacitado para jugar Grandes Ligas como aquel que dice. Y yo jugué en el 2019 con los Toros Eléctricos y que es campeón en Dominicana. Y precisamente jugué con el Lisey este año y también que es campeón porque tú veas de venir, de jugar con los gigantes y en el Run Road que yo estaba en Puerto Rico en aquel momento. Y ya me pidieron, el equipo nosotros me clasificó y ya me pidieron de refuerzo pero yo no podía viajar anteriormente porque no tenía pasaporte. Y el pasaporte a mí me dio justamente el 22 de diciembre. Increíble. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues estaremos al tanto entonces a ver en el invierno si firmas con algún equipo y ahí te seguiremos la pista. No, sí, yo había firmado con las actividades orientales en febrero para que tú veas. Y en febrero estaba ya seteado con esa gente ya. Pero ahora hay que ver si el equipo me da permiso de Grandes Ligas y tú sabes, ahora es más complejo. Ahora es más complejo, ahora tengo que jugar un poco más pero sí voy a jugar, sí voy a jugar porque tengo que jugar obligado para poder llegar en óptimas condiciones a los campos de entrenamiento de Grandes Ligas. Oye, Dayron, muchísimas gracias por tu tiempo, mi hermano. Coméntanos rapidito ya tu rutina porque nos decía que ahora antes del juego contra los Yankees vas para el gimnasio. ¿Qué haces rapidito ahora antes del juego? Sí, no, ahora yo me preparo, ahora me estrecho, ahora un poco de, o sea, de agilidad, movilidad también, empiezo a, después salgo, hacer la rutina, voy al, al cage, al Barring cage, hago un par de, el round, tú sabes, solto, y ahí yo voy, después voy por el terreno, hago unos sprints, hago seis sprints, cojo mi fly, me mantengo, iba todo para el terreno y ya, listo para juego. Excelente. Hay cositas después que te doy aparte porque tú sabes, claro, 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 claro. Ahí lo hablamos después hoy, Dairon. Gracias hermano, Gracias. Muchos éxitos, las puertas de TUDEN Radio y de toda nuestra señal para los Estados Unidos están abiertas para ti, nos mantenemos todos los días al pendiente de tu actuación y de todos los cubanos y todos los latinos porque son nuestro orgullo en las grandes ligas y aclarando que eres de la ciudad de Camagüey porque ahí en la página de grandes ligas aparece que del municipio de Florida, de La Habana Chiquita y no, tú eres de la ciudad de Camagüey, reparto bobe, mándale un saludo ahí a la gente del reparto bobe. Oye, la gente de bobe, los quiero, tengo el corazón, no, si yo siempre cuando voy a Camagüey, siempre voy a bobe donde yo nací. Los camagüeyanos somos buenos, el único habanero bueno que conozco es el Beto Ferreiro que está aquí con nosotros. Oye, los quiero, muchas gracias entrevistas y bendiciones para todos ustedes. Gracias, Dayron, muchos éxitos. Dayron Blanco con nosotros aquí en TUDN Radio, actualmente jugando con los Reales de Kansas City en el béisbol de las grandes ligas. Seguimos en TUDN Radio. TUDN Radio.